Hola amigos, aquí me encuentro en la abadía, bueno, en las ruinas, en la abadía de Haumont, que es una de las tantas ruinas arqueológicas de la época normanda. Y para que entiendan un poquito cómo es la historia de este lugar tan interesante como ustedes pueden ver, bueno, básicamente cuando los romanos dejaron Inglaterra en el año 450 más o menos, aquí llegaron o dejaron un espacio abierto para los anglosajones, que tomaron posesión del país, pero más o menos en el año 1150 fueron invadidos por los normandos. Y ellos fundaron una gran cantidad de castillos, abadías, y esta es una de las abadías que es de la congregación agustina. Así como en Sudamérica están los jesuitas, acá están los agustinos. Y bueno, más o menos en el siglo XVI, el famoso rey Enrique VIII, que tuvo bastantes esposas y también mandó a asesinar a algunas de ellas. Bueno, estaba Catalina de Aragón y se quiso separar de ella. ¿Y qué pasó? Que el papa no lo dejó. Y entonces él decidió crear su propia iglesia, tuvo una confrontación con el papa, pelearon, digamos, y creó la iglesia de Inglaterra. Bueno, el asunto es que cuando tuvo ese encuentro, esa pelea con la iglesia católica, mandó a destruir todos los monasterios y abadías como la que está acá. Así que lo que ustedes ven acá es justamente las ruinas de lo que alguna vez fue una grandiosa abadía, un grandioso monasterio, que bueno, que lamentablemente fue destruido por este rey, pero al menos quedan estas hermosas construcciones o los restos de ellas, que es un patrimonio arqueológico invaluable. Así que aquí les dejo, les voy a mostrar una panorámica de cómo es este lugar y algunos corredores que sobreviven, como por ejemplo, les voy a mostrar una capilla donde todavía hay tumbas y bien. Gracias. 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 Gracias.